Un venado cruzando, bueno supongo que ya no tienes que preocuparte por el tránsito ¿Qué estabas diciendo? Dick, ¿estás ahí? Hot Springs a Dickon St. John Tucker, aquí estoy Esperaba que ya hubieras regresado, ¿encontraste a Lisa? No, Tucker, no, los muertos le hicieron mucho daño y ella no sobrevivió Bueno, ¿qué estaba diciendo? Maldición, la necesitábamos, ahora la excavación se retrasará aún más Bueno, mira el lado positivo, Tucker, es una boca menos que alimentar Sal de ahí, busca algo de gente viva o no quedarán bocas que alimentar Tucker fuera Sí, me pondré manos a la obra No, 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 no No, 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 no Puedo usar esto Necesito esto No, 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 no Gracias. 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 Un envase de combustible. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo no sé. Solo es un paseo corto. Busser te ayudará a despejar tu cabeza. Un paseo. No. Sí. Sí. Está bien. Eso sería... Bueno. Aere. Ok. A fondo. Vamos. Vic. ¿Recuerdas la primera vez que salimos de Fairwell? ¿Recuerdas cómo fue? Sí. Lo... recuerdo. Las carreteras estaban, estaban atascadas de carros Había tanta gente huyendo Pensándolo bien, si pudieran haberse ido lo suficientemente rápido Habrían evitado lo que estaba por venir Sí Nadie podía moverse lo suficientemente rápido, Bruce Nadie lo vio venir como yo Entonces, para cuando dijeron, ¡a la mierda! Y comenzaron a caminar y luego a correr, ya era demasiado tarde Sí, sí Y recuerdo Ver a los Freakers Verlos venir, a miles de ellos Y a todos esos, esos idiotas se los comieron vivos Sí, lo recuerdo Cuando ves algo así Sabes que solo es cuestión de tiempo Para que sea nuestro turno Y nada evitará eso Ninguna maldita cosa Pero, ¿sabes por qué seguimos adelante? No Porque, ¿qué más vamos a hacer? Sí Lately, I've been wondering what's been going on I've been here before, but I don't remember when It's like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wondering Down this path Down this path while stopping my hands trembling With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams where young men died And graveyards open up their arms from others left to cry I have seen the bleeding I have seen the bleeding And I hate what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know Because I know Because I know Because I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes And yes, I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes ¿Qué estás haciendo? Nada Supuse que te pondrías todo bonito antes de ir Bueno, ya sabes Sí, pensé en llegar a la cabaña Beber unas cervezas y luego visitar la enfermería No, no, amigo, ya estoy harto de esto Bueno, solo te estoy jodiendo Oh, mierda Oye, Dick Iron Mike Dijo que te mataría si volví a verte Ya Y si lo dijo Ese viejo no recuerda su nombre la mitad del tiempo No, no, no Oye, oye Lo recordará Tienes que estar despierto Iremos a la carretera Pero si un frik se acerca Sí, 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 ya sé De acuerdo Dick Sí Lo asesines a nadie en el campamento No asesinaré a nadie ¿Estás bien? Mejor que nunca Hay que volver Aquí no hay nada ¿Escuchaste la moto? No vale la pena para traerme aquí Mierda Se supone que debemos vigilar el campamento No vale la pena para traerme aquí 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 No vale la pena para traerme aquí